Amigos, ¿cómo están? Vuelve a estar sobre el tapete el tema de las máscaras. Ahora, en términos de si se debe usar una máscara, si se debe usar dos máscaras, si la segunda máscara ayuda a prevenir el contagio, y todo esto en el contexto de que básicamente estamos viendo nuevas variantes. Hemos hablado de la variante de Sudáfrica, hemos hablado de la variante de Brasil, y le hemos hablado de la variante también del Reino Unido, y son variantes más contagiosas. Así que las personas se están preguntando si hay que cubrirse más y hay que protegerse más. Y hace poco los centros de control de enfermedades han estado estudiando la efectividad de las máscaras y de utilizar diferentes técnicas para prevenir el contagio, y se acaba de publicar hace poco los resultados y los quería compartir con ustedes. Entonces, no sé cuál máscara usted usualmente utiliza, yo utilizo básicamente la máscara quirúrgica, que la tengo aquí, ¿verdad? Si usted ve, esa se pone así alrededor de la oreja, y uno se la tiende a ajustar un poco para que quede lo más pegada posible a la cara, pero aún así queda un poco suelta, y eso es uno de los criterios interesantes. Ellos hicieron un estudio en donde compararon la transmisión, o sea, simularon una tos de alguien, digamos, que en el experimento se asume que tiene coronavirus. Entonces, hay un modelo en donde se utiliza una máscara de tela, un modelo donde se utiliza esa máscara quirúrgica que vieron ahí. Y cuando se utiliza sola, la de tela o la quirúrgica, más o menos realmente protegen en términos de las partículas, o bloquean las partículas en un 44-45%, o sea, menos de lo que realmente nosotros esperaríamos. Cuando hicieron ese mismo estudio y la persona tenía la máscara quirúrgica, pero encima de la máscara quirúrgica tenía una máscara de tela, bloqueaba el 95% de las partículas, casi como o igual que una máscara N95, que es la máscara que se utiliza en los hospitales por doctores, enfermeros, etc. Por otro lado, las personas que tienen una máscara que se ajusta bien a la parte de atrás, o sea, que queda bien pegada a la cara, también protege de esas partículas en casi un 95%. Así que yo creo que lo que este estudio demuestra es que definitivamente dos máscaras pueden ser mejor que una, pero también, si usted va a utilizar una, tiene que asegurarse que esa máscara esté bastante ajustada alrededor de su nariz, alrededor de su boca, para que pueda protegerlo en ese 94-95%. La mayoría de nosotros que usamos una máscara, digamos, de tela, o una máscara quirúrgica que no se aprieta bastante, en la cara aparentemente no estamos recibiendo toda la cobertura necesaria, o quizás toda la protección que nosotros creíamos que estábamos recibiendo. De todas maneras, lo importante es que se ponga su máscara, protéjase lo más que pueda. Yo sé que van a haber personas, especialmente personas asmáticas, o niños, por ejemplo, o personas claustrofóbicas, que ponerse dos máscaras obviamente va a ser muy difícil, pero de repente lo que tiene que tener en mente es que la que tenga puesta, le quede bastante ajustada, especialmente alrededor de su nariz y alrededor de su boca.